TURUTUTUN TURUTUTUTUN TURURUTUTUTUN TURUTUTUTUN 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 TUN TUN PING Música Chicos, son fantásticos. Hace unas semanas les pedí que me manden fotos para poder editar en un video y sacando el hecho de que me bloquearon la cuenta, los de Gmail, por la cantidad de mails que entraron de repente mandaron unas fotos increíbles, les juro, o sea, me impresionó. La otra vez me habían mandado todas selfies, esta vez me mandaron una sola selfie, una sola. Bueno, lamentablemente no puedo editar todas esas fotos en un video o tampoco en varios videos, así que lamentablemente tuve que reducir este número a, bueno, un poquito menos de 10. Pero antes de empezar quiero dejarles en claro que esta forma de editar no es la manera correcta, no es una manera objetiva de editar, no existe de hecho una manera correcta de editar cada foto porque el arte es tan subjetivo que cada uno le puede dar un tono diferente a la foto. Entonces, las ediciones que van a ver son mi manera de editar, mi estilo, mis gustos plasmados en una foto hecha por otra persona. Y eso es lo interesante del asunto, porque un fotógrafo cuando toma una foto es como que tiene una visión de lo que quiere transmitir con esa foto. Bueno, agregarle un toque personal a la foto para que como que tenga un poco de los dos, ¿no? Como que fuera una colaboración. Así que por eso si no les gusta mi forma de editar o algo en particular, no hay problema porque me importa un pepino. ¡Mua! Un besito a mis haters. Ok, vamos a empezar por la primera que me la mandó Vale Rampinini. Mi nombre es Valeria, vivo en Lomas de Zamora, empecé con la fotografía hace 3 años. Mi estilo es principalmente paisajes urbanos. Me gusta capturar las arquitecturas y sumar algún sujeto para que se note la escala. De las 3 fotos que me mandaste voy a elegir esta porque es como que tiene una onda Terminator. Por todas las cosas que hay debajo, que sea de día, como que parece un mundo post-apocalíptico. La silueta de la persona, el ave, bueno, vamos a ver qué le hice. Primero empecé por arreglar la pequeña aberración que me molestaba al hacer zoom en la persona. Luego para empezar fuerte le di claridad a tope para resaltar toda esa textura que hay en las piedras que me encanta. Y se me ocurrió alinear el horizonte con una de las niñas de composición. Porque me gusta que resalte mucho más lo que está abajo. Jugué un poco con las curvas para darle un contraste copado. Y luego con los colores quería lograr que se vea como dije antes. Un mundo post-apocalíptico pero de día. O sea, un día con un ambiente bastante frío. Movié los azules a un turquesa y le di un teal en orange leve en las sombras y en los resaltados. Ahí ya con la imagen lista la abrí después en Photoshop. Porque me choca que la persona y el ave estén tan alejados de los puntos de atención. Entonces dupliqué y acomodé. Borré la anterior con la herramienta de curación. Esa bandita ahí al costado. Y de la cual ya hablaremos en un video más adelante. Y listo. Una mega foto post-apocalíptica con un contraste hermoso entre el cielo y el piso. Encima cada vez que la veo es como que me da esa impresión de que es una foto 2D. ¿Viste? Como que lo de abajo, la parte más oscura es la parte de abajo de la tierra. Genial. Vale, te felicito. Excelente foto, me encantó. Siguiente foto. Agustín González. Hola Matt, me encantan tus videos y aparecer en una de ellas sería tremendo. Sos un crack. Te dejo dos fotos para que edites. Bueno, yo elegí esta porque me gusta la temática de lo que sería esta chica caribeña al lado de un río. Por supuesto yo estoy hablando y ustedes están viendo esta foto oscura porque así es como la expuso Agustín. Así que vamos a ver qué es lo que le hice. Yo empecé por lo básico, subirle las sombras y traer la foto a la vida. Que muy bien ahí Agustín por haber expuesto para que se vean los detalles del río. Muy bien. Le corregimos un poco la iluminación y como vos en la edición que le diste a esta foto, que vi en tu Instagram, que la iluminaste, le diste como una iluminación más uniforme, yo quiero ir por la temática esa de al lado del río. Así que luego de corregir un poco los colores y darle un tono un poco más cálido, procedí a subirle con máscaras la iluminación de un solo lado. Para dar la impresión de que está como al lado de una fogata, ¿no? Pero bueno, ahora vamos con lo importante, la fogata. Así que abrí la imagen en Photoshop y le agregué unas chispas de las típicas que salen en las fogatas que conseguí en Google Imágenes. Las desenfoqué un poco porque se supone que estas chispas pasan en otros planos más adelante, si no la chica se estaría quemando, por supuesto. Y listo. Una foto de una chica vestida como en el Caribe al lado de un río, junto a una fogata haciendo una especie de baile caribeño, como que... Bueno, eso. Felicitaciones, Agus. Vamos con el siguiente y vamos a hacer algo un poco más tranqui, ¿no? Arturo del Río. ¿Qué tal, Matt? Mi nombre es Arturo y ahí te puse una de las fotos que más me gustan. Todas están en RAW. Espero te guste alguna. Saludos y buena vibra. Bueno, yo elegí esta foto porque me gusta muchísimo el estilo de foto este de sacar arriba de los edificios y que se vean las piernas como primera persona, así como la ciudad épica de fondo. A ver, chicos, si tienen acceso legal a una de estas terrazas, y así una zona donde haya muchos edificios altos y eso, que me avise que vamos a sufrir un poco de vértigo y grabamos un vídeo. Al tener una imagen muy cálida, sabía que si tiraba la temperatura del frío, el cielo iba a explotar de azul y era lo que esperaba, que del cielo viniera luz fría y de las calles y edificios, luz cálida. Le manejé la iluminación, lo cual me llevó un tiempito porque no estaba contento con lo que obtenía. Y para no perder el detalle de la pierna, que es prácticamente lo que hace especial esa foto que vos estás viviendo ese momento, le agregué una máscara en la parte de las piernas para resaltarlas y no perderlas por estar más oscuras. Y también le di un leve teal en orange. Le equilibré los colores apenas porque me gustaba ese azul y amarillo. Y finalicé con una viñeta para darle el look de primera persona. Listo, nada de Photoshop. Y esta es tu foto, Arturo. Me gustó muchísimo. Gracias por enviarla. Está genial. Siguiente foto. Agus Sifu. Hola, Matt, ¿cómo estás? Como pediste en tu último vídeo, te mando un par de fotos que saqué con una Nikon D3400. Con el lente de kit y con un 50mm 1.8 del año del orto que era de mi vieja. Viene ahí robándole las cosas a tu vieja. Bueno, vos querías que te dite una foto de un perro, pero la verdad que encontré mucho más desafío en esta foto. De hecho, me parece fantástico cómo capturaste el ave justo en el lugar correcto con la ciudad de fondo. Así que bueno, ahora es mi turno. Empecé por enderezarla y corregirle la iluminación, recuperando los resaltados más que nada. Ese cielo mega nublado, pero con detalles me encanta. Luego le di un tono como teal and orange. Sí, van a ver muchísimo ese efecto en este vídeo. Manteniendo ese tono frío en la imagen, como vino ya de entrada. Le di un poco de textura y claridad para que la imagen tenga mucho más detalle. Luego como que empecé a dudar porque sentía que le faltaba mucho a la imagen. Le bajé la saturación para que no tenga colores tan vívidos y le agregué un poco de viñeta. También calibré y bueno, un par de intentos de que la foto tenga sentido, pero aún así como que le faltaba algo. Así que bueno, la mandé a Photoshop y dije después veo. En Photoshop principalmente empecé por quitar esta ala de la otra ave que había salido justo en el borde y un par de detalles en el agua, como por ejemplo estas aves que estaban acá o que supongo que son aves. Bueno, chau. Y ahí fue cuando se me vino. Yo estaba intentando mantener un tono frío en la imagen. ¿Por qué no complementarlo con una lluvia? Así que busqué lluvia en Google Imágenes. Se la agregué y le di la dirección correcta, ¿no? Hice dos capas de lluvia, una normal y otra más cerca de la cámara, desenfocando la lluvia para dar esa impresión de que son otros planos. Les di unos últimos ajustes y listo. Una foto de un ave buscando refugio en un día que se estaba tornando lluvioso de repente. Encima como que la textura del agua ayuda muchísimo. Bueno, la verdad me encantó esta foto, Agus. Muchas gracias por enviarla. Fue un lindo desafío, la verdad. Siguiente foto de Marcos Noel. Amigo, bueno, me mandaste una foto y no me dejaste una descripción, pero bueno, yo te pedí que me mandes fotos porque tenía muchas ganas de editar uno de tus retratos, pero entre todas las fotos que me mandaste me gustó mucho más esta. Como que estas fotos son realmente el desafío, ¿no? Encima yo quería editar uno de tus retratos y de repente termino editando esta foto. Bueno, no importa. Con esta foto me imaginaba una de esas películas de terror en las que van por caminos entre bosques y aún así como que de día te da un miedo que te cagás. Bueno, quería lograr eso. Así que lo que hice fue empezar por la corrección, obviamente. Jugué con las curvas para encontrar la iluminación perfecta. Y una vez que logré esa iluminación tenebrosa, quiero darle los colores tenebrosos. Colores tenebrosos, ¿eh? Mirá los términos que uso, ojo. Así que le di un tono más apagado a los verdes. Bueno, básicamente le di un tono más frío en general a la imagen, tratando de llegar a ese ambiente de película de terror. Volví a corregir un poco la iluminación y luego lo mandé a Photoshop. Bueno, como casi todas las fotos que estoy editando. Y busqué un PNG de niebla en Google Imagens. Y le agregué en dos planos. Uno en el plano lejano, en el que el camino desaparece como para colaborar con el misterio. Y luego le agregué adelante porque técnicamente la niebla está en todo el camino, ¿no? Le corregí un pedazo de pintura del asfalto que me estaba jodiendo la vida. Todo bien con los que trabajan de eso, pero a veces como que le mandan una pinceleada así nomás y... no. Y volviendo a la niebla, también le di como un tono más frío, más tirando al azul. Porque sí, aunque no lo crean, también hay que darle ese tono a la niebla, si no, no pega con la imagen. Y lo volví a mandar a Lightroom para darle los toques finales como la viñeta y corregirle el horizonte. Listo, Marquitos. Una foto que da más miedo que te cagás encima. Vamos con una edición tranqui, ¿no? Porque no todo es edición de Photoshop, no todo requiere ese tipo de edición así tan extrema. Así que vamos con esta foto de Eddy Proce que nos dice... Edítame esta. Soy Eduardo Franco, un fotógrafo aficionado de Perú. Tengo 19 y salgo a fotografiar de vez en cuando con mis amigos. Todas estas fotos las hice con una Canon T6 y un objetivo de 35 milímetros. F2 de John Nuo. Bien, bueno, elegí esta foto porque la mirada de la chica transmite mucho ya de por sí. Así que bueno, vamos a resaltar eso. Esta vez empecé por la calibración. Me pareció que el tono que le quería dar a las plantas lo podía lograr mejor así. Luego le di un tono contrastado en cuanto a iluminación, intentando que los negros no tengan detalles para generar ese misterio de que ella salió de entre las plantas. Luego unos retoques pequeños en lo que son los colores. Pequeños, porque ya había obtenido el color que quería con la calibración. Le di un cachito de textura y me fui directamente a editar los ojos con una máscara. Nomás le di un tono más cálido y más iluminado para que la ventana del alma se vea más abierta. Todas metáforas turbias, ¿no? Que en mi cabeza funcionan. Pero bueno, y listo. Acá tenés una foto sutil pero correctamente editada a mi parecer para resaltar lo genial que ya era en un principio la foto. Muchas gracias, Eddy, por mandar esta foto. Así que vamos a la siguiente. Facundo López Uvidedo. No dijo nada, simplemente mandó su foto. Bueno, no hay problema. No hay problema porque me mandaste fotos de atardeceres y el que me conoce a mí sabe que los atardeceres son mi debilidad. Esta foto fue la que seleccioné. Y como la sentí muy personal, decidí aplicarle un preset de los míos. Autumn Days. Días de otoño. Que si quieren conseguir ese pack de presets mío, lo pueden conseguir en mi tienda digital en el tercer link en la descripción. Ya teniendo una edición básica aplicada, procedí a los retoques. Recuperé los detalles del cielo bajando los resaltados y luego toqueteé un poco los colores porque no todas las fotos son iguales y cada preset actúa diferente. Le busqué la forma de composición y no encontraba nada que me gustara. Y ahí se me ocurrió tomar como referencia la espiral de Fibonacci. Que si no conocen lo que es eso, acá les dejo un video para que puedan ver más en detalle. Y esa espiral entraba perfecto en lo que era la composición. El problema era que en el punto de interés fuerte no había nada. Para eso no hay problema. Abrí la imagen en Photoshop y procedí a buscar unas imágenes de palomas volando. Solo necesitaba siluetas, así que fue fácil. Lo coloqué en el punto de interés. Le di el tono en cuanto a color y luminancia para que no se vea como algo externo de la imagen. Y listo. Una hermosísima foto de un atardecer como a mí tanto me gusta. Muchísimas gracias Facundo por haberme mandado esta foto del atardecer. Me encantó. Y de hecho como que tengo ganas de colgarla en un cuadro. Pero bueno, como que es tuya y necesito tu permiso, ¿no? Así que cuando te mande la foto por mail te voy a preguntar a ver si la puedo imprimir. Porque sobre todas las cosas chicos hay que tener mucho respeto con el trabajo y el arte del otro. Siguiente foto de Walter Durante. Esta foto salió de imprevisto. Él es mi sobrino, bastante. Le fascinan los tractores. Justo pasó uno por ahí, yo iba a ir a sacar la foto del otro lado y se la saqué. Bueno, entendí más o menos lo que quisiste decir. Esta foto es bastante particular. No solo porque me la mandaron en JPG, o sea que tengo muchísimo menos con qué trabajar. Sino que encima la foto así por sí sola como que no funciona demasiado. Pero a veces hay que ver mucho más allá de lo que los ojos ven. A veces lo que quiere transmitir ya está en la imagen. Pero la presentación no es la mejor. No porque haya sacado mal la foto, Walter. Para nada, al contrario. Pero tal vez no tenías los equipos necesarios para expresar lo que querías expresar. Pero el momento en sí lo agarraste. Y eso es lo que importa. Así que vamos a hacer esta foto épica. Esta fue la que más trabajo me llevó. Pero voy a resumir en estos pocos fotogramas que están viendo ahora la parte del revelado. Porque no es lo más importante que voy a tratar con esta foto. Abro la imagen en Photoshop y acá es cuando la magia comienza. Empecé por aislar en otra capa al muchachito en cuestión usando máscaras. No me llevó mucho tiempo porque la forma era bastante sólida. Y a la capa de abajo, que sería el resto de la imagen, le mandé un desenfoque. No tanto pero como para generar una profundidad de campo mucho más corta. Enfocando en lo que realmente es importante. El chico. Luego de desenfocar todo, con máscaras del efecto, hago que solo se vea el desenfoque en la parte baja de la imagen y en la parte del tractor. O sea que creo ese desenfoque por delante y por detrás del chico. Siempre manteniendo enfocado todo lo que está a la altura del chico. Por más que esté en otro plano, si está a la altura, tiene que estar enfocado. Como por ejemplo estas plantas de los costados. Como la imagen me seguía pareciendo chata, ya que el tractor resaltaba muchísimo, le agregué polvo de tierra sacada de Google Imágenes para dar la impresión de la tierra que levanta el tractor al estar andando. Algo muy normal, no sé por qué en la original no se ve esa tierra levantada, pero no importa. Una vez que le di forma a ese polvo, le di el tono marrón a tierra para que se pegue con la imagen y tenga mucho más sentido. Y listo, una foto hermosísima, inspiradora y la verdad que te juro que esta foto es como que me da una cosita ahí de decir, el chico está disfrutando del tractor, me encanta. Y esto les demuestra que una buena foto no pasa por cómo se ve o qué objetos tiene la imagen, sino por lo que transmite la imagen. ¿A qué lugar te lleva ver esa imagen? ¿Qué va a sentir la gente al verla? La verdad que me da muchísima ternura esta foto, muchísima. Me lleva como a esa inocencia que teníamos de chicos, ¿no? Que la única preocupación que teníamos era de esperar a que pase el tractor para saludarlo y si nos saludaban era como una emoción tremenda. Como yo en Estados Unidos cuando quería que los camiones me toquen la bocina. Por supuesto edité un par de fotos más y tengo ganas de editar un par de fotos que también me mandaron, pero como no me da el tiempo acá, estaría bueno subirlo en Instagram. Así que me tienen que seguir en mi Instagram porque seguramente vaya a subir un par de videos así de esos rápidos mostrando cómo lo edité, ¿no? Y de paso hacemos una pequeña colaboración ahí en Instagram. Pero bueno, estoy muy orgulloso de ustedes y estoy orgulloso de que hayan podido bloquearme la cuenta porque eso es una locura. La cuenta de Gmail, los amo, los amo y me encantó colaborar con ustedes en esto hermoso que es el arte de la fotografía. Y ahora les toca a ustedes, déjenme en los comentarios qué foto les gustó más y por qué, qué edición le hubieras dado vos. De hecho, ¿saben qué? Les voy a preguntar a los dueños de estas fotos si me permiten dejar abajo en los comentarios las fotos en crudo para que puedan editarlas ustedes y después me las mandan por Instagram y todo así las compartimos por las historias. Abajo en los comentarios van a encontrar los links y chicos, si les gustó no olviden de darle brillo a ese like. Y acá les voy a dejar el primer video en el que edité sus fotos que fue como una edición mucho más tranquila, mucho más detallada. Esto fue como algo más entretenimiento. Así que chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!